Las plazas europeas prolongan las caídas con las que iniciaron esta jornada del miércoles y por su parte el IBEX 35 pierde a media sesión un 0,30% y se sitúa en el entorno de los 9.550 puntos, volviendo así a niveles no vistos desde hace un año. El selectivo acumula pérdidas cercanas al 5% desde enero y todo esto ocurre en un día en el que las plazas europeas continúan castigadas por la decisión de Trump de continuar con la imposición de aranceles a la importación del acero y del aluminio. Las empresas ligadas a las materias primas son las más castigadas del IBEX 35. Técnicas Unidas es el valor más castigado y se deja un 2,7% a media sesión. ArcelorMittal le sigue con un 2%. Entre los grandes valores Repsol baja un 1,5%. En el lado alto de la tabla se encuentran hoy las acciones de Mediaset que suman un 2,7%. En el mercado continuo las acciones de Eurofelguera continúan sus pérdidas de cotización por la CNMV, una decisión que se tomaba antes de la apertura del mercado a la espera de conocer alguna información relevante sobre la compañía que plantea una reestructuración de la empresa. En otros mercados la prima de riesgo española continúa estable a media sesión en el entorno de los 80 puntos básicos y a un día de la celebración de la reunión monetaria del Banco Central Europeo, la segunda del año, el euro sube y se cambia por un dólar con 24 centavos. El que cae hoy es el barril de Eurón de referencia en Europa y cotiza en el entorno de los 65 dólares.